Música ¡Ay que rica yaranga! ¡Alo Bartolo! ¡Ay que buena pachanga! ¡Y para todos! Música Vamos a la playa negra, quiero, quiero, charangar Vamos a la playa negra, quiero, quiero, charangar Y yo quiero que me quieras, me vayas a olvidar Y yo quiero que me quieras, me vayas a olvidar ¡Ay que rica yaranga! ¡Alo Bartolo! ¡Ay que buena pachanga! ¡Qué para todos! ¡Ay que rica yaranga! ¡Alo Bartolo! ¡Ay que buena pachanga! ¡Qué para todos! Música ¡Gracias!